Cuando tú sientas calor Busca, yo te quiero en la distancia Colgada de mi estrés Entre mares y ciudades Yo te busco en donde estés No sé muy bien tu nombre Ni donde te veré Yo quiero, quiero Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio solo para ti Yo soy yo que me sueñas en color Viviendo y despidiéndote por mí Para ti todo mi amor Todo mi amor Busco por las calles tu inicial Tu mirada en un papel Y te llamo y te reclamo donde estás Contéstame No soy nada de tu cuerpo Ni tus ojos, ni tus labios, ni tu piel Yo quiero, quiero Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio solo para ti Yo soy yo que me sueñas en color Viviendo y despidiéndote por mí Para ti todo mi amor Todo mi amor Sabes que no miento Eso es lo que siento Para ti todo mi amor Yo quiero, yo quiero que me sueñas en color Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio solo para ti Yo sueño que me sueñas en color Viviendo y despidiéndote por mí Para ti todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio solo para ti Yo sueño que me sueñas en color Viviendo y despidiéndote por mí Para ti todo mi amor Yo sueño que me sueñas en el espacio solo para ti Ambos Yo sueño que me quieras porque sí Todo mi amor, solo para ti Solo para ti, solo para ti Todo mi amor, solo para ti Todo mi amor, solo para ti